La vacuna contra el coronavirus es una meta que parece estar cada vez más cerca. En Israel han logrado un gran avance en un ensayo con hámsters. Dividieron a los roedores en dos grupos. Solo a uno le inyectaron la vacuna. Los no vacunados presentaban daños en los pulmones y experimentaron una importante pérdida de peso. Sin embargo, los que sí fueron vacunados desarrollaron un potente crecimiento de anticuerpos que neutralizan el virus. Dejaron de perder peso y su sistema respiratorio se encontraba en mejor estado que los del otro grupo. En China también siguen en la carrera para encontrar la cura. Allí ya están en la fase 2 de los ensayos, es decir, la fase en la que se evalúan minuciosamente si la vacuna es segura en seres humanos. Ningún ensayo del mundo ha superado aún la última fase, la fase 3, un paso necesario para que se autorice su venta. Los más optimistas aseguran que la vacuna podría llegar a finales de este año.